Hola a todos, soy Don PJC y esto es Google, la página oficial de Google, estoy utilizando Google Chrome y bueno, espero que todos sepáis que es Google o tengáis algo de idea y bueno, aquí este vídeo es para dejar claro y para que sepáis a todos aquellos que os gusten los videojuegos y os guste el Metal Gear Solid 5, para ponerlo en español, para recoger un conjunto de firmas para que las voces estén dobladas al castellano bien, para ello nos vamos a Google, normal y corriente y escribimos pues Metal Gear Solid 5, y bueno, aquí ya nos aparece doblado en español vale, porque lo busqué antes, pero en español también os saldría, vale que os saldría aquí, vale, esta sería pero bueno, para mayor seguridad, doblado en español, vale, o a castellano, da igual y entonces sale aquí al principio, eh, Konami España queremos Metal Gear Solid 5, doblado al castellano eh, bien, pues le damos ahí a la página y bueno, nos sale un vídeo, vale, que está en castellano del tráiler, pero las voces son de los anteriores así que no es que sea algo, eh, vale, bien vale, bueno, pues esto es más o menos de que va todo, no y está supuestamente en la carta, no, que se le manda y bueno, esto hay que firmarlo, vale y bueno, se necesitan mil novecientas firmas más, vale ya hay tres mil cincuenta y dos hace menos de un mes había quinientas, vale cuando yo me enteré mentira, menos de un mes hace menos de dos semanas había quinientas y ahora hay tres mil, vale así que yo espero que se complete solamente falta mil, dos mil, vale redondando y bueno, lo podemos compartir en Facebook en Twitter, en email etcétera eh, como como nos eh, como podemos firmar bueno, pues aquí eh, os saldrá también nombre, apellidos, email eh, 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 eh que más eh, nacionalidad y algo más y ya está, creo bueno, pues ahí todos los datos que no os va a pasar nada el correo podéis poner Pepe eh, eh como nombre Pepe y de apellido también Pepe, vale da igual con que pongáis el correo bien ya con eso basta, vale así que bueno eh, ya después realizáis la firma y ya está y se actualizará la página y punto así que nada y aquí bueno aquí dice multiplica tu impacto no, bueno que tú si lo comparten no tus amigos los amigos de tus amigos tal, tal, tal y bueno aquí aquí se pasan la verdad con los de email pero bueno es algo real vale que puede pasar perfectamente y bueno aquí últimas firmas mira Pepe Luis no, no he sido yo eh y bueno está bastante bien vale para aquellos que tengan Facebook Twitter y todas esas chorradas para mi gusto eh resulta muy útil yo no tengo Facebook porque tengo Whatsapp Whatsapp en fin espero que os haya servido y nada hasta más ver adiós